Ya iniciamos en tres estados, Nayarit, Colima, Tlaxcala y este fin de semana tres más, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Y queremos concluir el año con seis más, tres en noviembre y tres en diciembre, de modo que tendríamos 12 en proceso de consolidación. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito? Que estén en buen estado los centros de salud, unidades médicas, todo lo que tiene que ver con la atención del primer nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, en el caso donde se tengan estos hospitales, con todos los equipos. Estamos haciendo una adquisición de miles de millones de pesos en equipos. Les informo, aunque ya lo hemos dicho, de que antes de esta intervención se hace un censo. Se va a todos los centros de salud, a todos los hospitales, es mantenerlos en buen estado con las obras de ingeniería requeridas, los equipos, los médicos generales.